El Nacimiento de Jesucristo El Nacimiento de Jesucristo Permita reflexionar sobre el misterio de la Navidad Dice, oh admirable intercambio El creador del género humano Tomando cuerpo y alma Nace de una virgen Y hecho hombre sin concurso de varón Nos da parte en su divinidad Oh admirable intercambio Dios se hace hombre Toma nuestra condición Para que nosotros podamos participar De la condición divina Oh admirable intercambio San Agustín En uno de sus sermones Que también la liturgia Pues lo refiere En este día Dice, despiértate Dios se ha hecho Hombre por ti Despierta tú que duermes Levántate dentro de los muertos Y Cristo Será tu luz Por ti Precisamente Dios se ha hecho hombre Y luego especifica De la siguiente manera Hubieses muerto Para siempre Si él no hubiera nacido En el tiempo Nunca tú hubieses visto libre De la carne del pecado Si él no hubiera Aceptado la semejanza De la carne del pecado Una inacabable miseria Se hubiera apoderado de ti Si no hubiera llevado a cabo Esta misericordia Nunca hubieras vuelto a la vida Si él no hubiera venido Al encuentro de tu muerte Te hubieras derrumbado Si él no te hubiera ayudado Hubieras perecido Si él no hubiera venido Estas expresiones de San Agustín Remarcan en qué consiste Ese admirable intercambio Dios que toma de nosotros La debilidad Para que nosotros recibamos La fuerza de su gracia Oh admirable intercambio Dios es tan grande Que puede hacerse pequeño Dios es tan poderoso Hasta tal punto Dios es todopoderoso Que puede hacerse Inerme e indefenso Y venir a nuestro encuentro Pidiéndonos ayuda Pidiéndonos amor O admirable intercambio Dios ha hecho así las cosas Se ha hecho uno de nosotros Para que podamos estar con él Para que podamos llegar A ser semejantes a él Él se ha hecho semejante A nosotros Para que nosotros Podamos ser semejantes a él Permitidme que os cuente Un cuento de Navidad Sí, es verdad que el género De los cuentos de Navidad Está muy olvidado Entre nosotros Pero es muy hermoso Existen cuentos de Navidad Con una profunda Enseñanza teológica Y este cuento de Navidad Se refiere a la historia De un granjero Un granjero que no creía en Dios Su mujer en cambio Era creyente Y educaba a sus hijos En la fe en Jesucristo A pesar de los reproches Y de las ironías De su marido Una noche buena Que estaba nevando La esposa se disponía A llevar a los hijos A la misa de gallo Le pidió al marido Que como estaba nevando Si les acompañaba Pero él lo rechazó Él se negó Diciendo Qué tonterías Por qué Dios se iba A rebajar A descender a la tierra Adoptando la forma de hombre Qué ridiculez Los niños y las posas Se marcharon Y él se quedó solo En medio de la granja En la que vivían Un rato después Los vientos empezaron a soplar Con mayor intensidad Y se desató Una fuerte ventisca Observando por la ventana Todo lo que el hombre veía Era una cegadora tormenta De nieve Y decidió relajarse Sentado Ante la chimenea Pero al poco tiempo Escuchó varios golpes Contra las ventanas Miró hacia afuera Y como no era capaz De distinguir nada Se aventuró a salir Para averiguar Lo que estaba ocurriendo Junto a su casa Había una bandada De gansos salvajes Que se habían visto Sorprendidos Y atrapados Por la tormenta De nieve Incapaces De continuar Su ruta Volaban Bajo En círculos Y sin rumbo Cegados Por la borrasca El agricultor Dedujo Que algunos De esas aves Habían chocado Contra su ventana Sintió lástima De los gansos Y quiso ayudarlos Se podrían quedar En su granero Pensó Allí estarán Al abrigo Y a salvo Durante la noche Mientras pasa La tormenta Dirigiéndose Al establo Abrió Las puertas De par en par Luego Observó Y aguardó Con la esperanza De que las aves Advirtieran Que podían entrar Los gansos No obstante Se limitaron A revolotear Dando vueltas No parecía Que se hubieran Dado cuenta Siquiera De la existencia Del granero Y de lo que Podría significar En sus circunstancias Podrían salvarse El hombre Intentó Llamar la atención De las aves Pero solo Conseguió Asustarlas Y que se alejaran Más Entró a la casa Y salió Con algo de pan Lo fue Partiendo en pedazos Y dejando un rastro Hasta el establo Con la esperanza De que las aves Lo siguiesen Sin embargo Los gansos No entendieron El hombre Empezó a sentir Frustración Corrió tras ellos Tratando de ahuyentarlos En dirección Al granero Lo único que consiguió Fue Asustarlos más Y que se dispersaran En todas las direcciones Menos Hacia el granero Por mucho Que lo intentara No conseguía Que entraran Donde podían Encontrar Abrigo ¿Por qué No me seguirán? Exclamó Es que no se dan cuenta De que ese es El único sitio Donde pueden sobrevivir Y reflexionando Unos instantes Cayó en la cuenta De que las aves No seguirían A un ser humano Si fuera uno de ellos Entonces sí Podría salvarlos Dijo Pensando en voz alta Seguidamente Se le ocurrió Una idea Entró al establo Agarró un ganso Doméstico De su propiedad Y lo llevó En brazos Paseándolo Entre sus congéneres Salvajes A continuación Lo soltó Su ganso Voló entre los demás Y se fue directamente Al interior Del establo Una a una Las otras aves Lo siguieron Hasta que todas Estuvieron a salvo El campesino Se quedó en silencio Por un momento Mientras las palabras Meditando las palabras Que había pronunciado Hace unos instantes Que aún le resonaban En su cabeza Si yo fuera uno de ellos Entonces sí Podría salvarlos Y reflexionó luego Lo que había dicho A su mujer Porque iba Dios A querer ser Como nosotros Qué ridiculez No habría sido Precisamente Esa la pedagogía Que Dios Habría hecho Con nosotros Diríase Que nosotros Éramos como Aquellos gansos Estábamos ciegos Perdidos Y a puntos De perecer Dios hizo Que su hijo Se viniera A nosotros A fin de Indicarnos El camino Y así Poder salvarnos El agricultor Llegó a la conclusión De que ese había sido Ni más ni menos El sentido De la natividad De Dios E Hincándose de rodillas Exclamó Gracias Señor Por hacerte hombre Y venir a sacarme De la tormenta Este es el cuento De Navidad Que obviamente También Nos asoma Esta reflexión De ese Oh admirable Intercambio Del Dios Que ha venido A nosotros Para que nosotros Podamos ir hasta él Es curioso Que a veces Tengamos Hasta un rechazo De quien viene A ayudarnos A veces Tendemos a Morder la mano Del que nos quiere Dar de comer Acaso nos ocurre Como a esos animales Heridos Que atacan A quien se acerca A socorrerles Porque no son capaces De distinguir Entre quien Les ha herido Y quien viene A curarles ¿No? Acaso una parte De la explicación Que podamos encontrar A ese No confiarnos En Dios Este Pues es En la decepción Es que Acumuladas Que tengamos En nuestra vida Y que nos hacen Nos dificultan La gratuidad Fiarnos De la gratuidad Del amor De Dios Pues bien Para que no nos cueste Tanto fiarnos De Dios Confiar en Él Él ha llevado a cabo La encarnación Su nacimiento En Belén Mostrándose La máxima debilidad De un niño Recién nacido Que pide ayuda Para vivir Para que Perdamos El miedo De Dios O admirable Intercambio Os invito A que Nos acerquemos Con esta Conciencia Del misterio Del amor De Dios De la pedagogía De Dios Que viene Hasta nosotros A que le demos Ese beso Al niño Dios Cuando finalice Esta Eucaristía Hoy Celebramos En la diócesis Uno de los días De la campaña De Caritas El lema De esta campaña Es Tu compromiso Ilumina La vida Y vamos a hacer En esta Eucaristía Después lo haremos En el momento Del ofertorio Vamos a hacer Un sencillo gesto Que es el De la ofrenda El niño Dios La ofrenda De una donación Hecha en nombre De toda la diócesis Caritas De Guipuzcoa Ha querido hacer Este gesto En la Navidad De esta ofrenda Al niño Dios Ayudando A un hospital Que está En Amán En Jordania Donde se atiende A los desplazados De la guerra De Siria Y de Irak Por unas religiosas Dominicas De la presentación Es una congregación Italiana Aunque las religiosas Que están allí Son nativas De la India Y hemos entregado Ya Se ha enviado Ya esta semana Pues una donación Una ofrenda De 118.000 euros En vuestro nombre En nombre de toda la diócesis Para poder sostener La vida De ese hospital Y haremos Ese gesto A este niño Dios En nombre de todos vosotros Será nuestra ofrenda La ofrenda De Caritas Y la colecta Que hoy realizamos Pues también será Tendrá Ese destino La O Register легко ¿Cuál es la próxima jodera? ¿Cuál es la próxima joda? Pues tambiénle La La Covid No